Hola chicos, de nuevo, hola, les voy a enseñar como dibujar, digo les voy a mostrar, voy a mostrar como dibujé a Harley Quinn y algo así No olviden tocar la campanita y suscribirse, no olviden tocar la campanita, perdón, es que yo me equivoco siempre Y darle me gusta a este video, por favor, porque hay algunos que miran mis videos así y no se suscriben, porque son tan malos, digo yo, viste, pero, porque son tan malos, digo yo, no, pero, perdón, hice todo lo mismo, vueltas, viste Y no, no, yo quiero que me pongan me gusta y suscribanse, por favor, ahora les voy a mostrar como dibujé al Joker, o como les digo mostrar, yo les digo guasón, o a veces les digo Joker Y a Harley Quinn, o a veces como lo llamen, les voy a mostrar, aquí está el guasón Y aquí está Harley Quinn, la malvada No se salven Los pinte a los dos como me correspondía, no más, a Harley Quinn la pinte a la noche, no más Con paciencia, con paciencia, que no me va a salir Pero, empecé a dibujar los cositos y todo, y hasta que me salió, y lo pinte hoy, y al guasón lo hice hoy también Y, también quería dibujar a Peppa, pero no me salió Es que yo odio a Peppa Aquí va, aquí va ¿Viste? Y como dice el dicho, nunca te metas con algo que no te corresponde Bueno En el otro video les voy a enseñar como hacer a Harley Quinn y al guasón Por favor Digan a su mamá Que le digan mucho en el otro video El que no pica celular o algo Se acaba muriendo, la mentira Mentira, es que... Ay, yo estoy un poco preocupada Porque al noche me dijeron que se me iba a la casa de mi abuela Y yo me sentía aterrada y le dije, no me van a llevar, no me van a llevar Y total, mañana no era que me tenía que llevar a la casa de la abuela ¿Viste? Y bueno, hasta que mañana, hoy es martes, y ayer fue lunes Y me dijo mi abuela, que vive conmigo, obviamente ¿Viste? Me dijo que... No iba Y yo... Ay, de rara, no me iban a llevar, no, no me van a llevar Estoy diciendo, no me van a llevar, ay, me muero, no Y no, por ejemplo, no, me quería morir Y me ubico de la mariposa Ja Bueno, hoy les muestro mis otros dibujos Que están aquí en mi pared, obviamente me lo dejaron dibujar Aquí están las mariposas Y aquí están las mariposas Aquí Y chao, chicos Esto fue todo Y el siguiente video Les voy a mostrar como dibujar una mariposa Y el ratón Mickey, no sé si está ahí Si Y a Charlie Green Y a Charlie Green Y a Charlie Green Y yo que lo voy a gozar Adiós, chicos Chao